¿Qué es la Fiscalía de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Fiscalía de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Fiscalía de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Fiscalía de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Fiscalía de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? No, no, no. Yo más bien creo que nos permite una mayor autonomía. Hasta ahora el Ministro decía que estaba de algún modo sujetado el inicio de la obra a las negociaciones que debía hacer con Cunturhuasi. Hoy día que se ha tomado esta decisión en el Ministerio Público que puede implicar sí un proceso un poco más largo de investigación, ciertamente en el deseo de poder iniciar las obras, el Estado, el Ejecutivo tiene que tomar una decisión respecto de si seguir negociando con Cunturhuasi o adoptar una decisión respecto del proyecto para iniciar la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!